Y nos dicen, ustedes dos, que son constitucionalistas y nos hablan de la Constitución Española, artículo 41 de la Constitución Española. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Cuéntenle ustedes de la Constitución Española y de su constitucionalismo a los parados de larga duración que no reciben ninguna prestación. Artículo 42 de la Constitución Española. El Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Cuéntenle ustedes que son constitucionalistas a los jóvenes exiliados españoles que se han tenido que ir de aquí por sus políticas económicas. Artículo 50 de la Constitución Española. Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Cuéntenle que son constitucionalistas a los pensionistas que tuvieron que salir a la calle para recibir su pensión. Artículo 128. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Ustedes odian este artículo de la Constitución porque ustedes no creen en la Constitución. La convierten en un ladrillo para tirársela a los que no piensan como ustedes. Señor Rivera, ha dicho usted, imagínese que alguien hubiera pedido el indulto de Tejero de los golpistas del 23F. 23 de diciembre de 1988, el Consejo de Ministros acordó indultar al general Armada, expreceptor del rey y responsable del golpe de Estado. 14 de septiembre de 1993, el Tribunal Supremo, señor Rivera, se muestra favorable al indulto de Tejero. Era golpista el Tribunal Supremo, señor Rivera. Mire usted, usted representa a muchos ciudadanos españoles. Por respeto a esa gente a la que usted representa, abra usted alguna vez un libro de historia.